Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, guerra civil en Cali, todos contra todos ante la ausencia de autoridad. La anarquía llegó a Cali de la mano de pistoleros misteriosos en camionetas blancas de alta gama. Y en medio del descontrol social, la policía perdió a manos de hackers. La confidencialidad de sus comunicaciones. Clamor ciudadano y político para que el presidente haga presencia en Cali. Hasta su partido está molesto con él. En medio de tanto desorden, el nuevo Minasienda da una buena noticia. Reduce de 23 a 14 billones la aspiración de la reforma tributaria. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica no se cansa de marcar goles con Atalanta, Luis Fernando Muriel. Y hoy fue por partida doble en la victoria sobre el Parma. Un error de comunicación del equipo pudo haber privado a Fernando Gaviria de quedarse con la victoria al embalaje en la segunda etapa del Giro de Italia. Y en España nada que se define la liga porque la empatitis sigue acosando a los punteros. Esta vez el Real Madrid frente al Sevilla. Aquí está. Esta es la imagen del día. La humilidad del Papa Francisco que esta mañana se unió al reclamo internacional por el cese de la violencia en las protestas de Colombia. Lo hizo frente a un grupo de colombianos que gritaba proclamas en la plaza de San Pedro, como lo han hecho en otras partes de Europa y hoy en Italia y Barcelona. La petición del Papa se suma a la de congresistas de Estados Unidos que desde ya advierten que la actual represión policial tendrá impacto en la ayuda de ese país al nuestro. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Después de dos semanas de caos, la anarquía llegó a su punto más alto hoy en Cali. Ciudadanos se armaron para defenderse de los grupos que hicieron barricadas en sus barrios y de los indígenas de la minga que llegaron para apoyar el paro. Víctor Ballestas continúa en la ciudad de Cali. Víctor, buenas noches. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy Cali vivió un verdadero infierno. Hombres civiles aparecieron en las calles armados disparando contra otros civiles en las calles de Cali. Aún se desconoce el número exacto de heridos y si hay muertos. En lugar de mejorar con el paso de los días, la situación de orden público en Cali se está deteriorando peligrosamente hasta llegar hoy a una crisis de enfrentamientos entre civiles. Esta mañana la ciudad parecía estar en calma después de que anoche fueran levantadas las barricadas con que algunos grupos de jóvenes tenían cercados a los habitantes de unos sectores residenciales. Pero poco después, indígenas de la minga que llegaron a la capital vallacaucana al finalizar la semana para apoyar el paro nacional, según dijeron, levantaron nuevos peajes ilegales. Fue cuando los vecinos, atrapados en los barrios, decidieron actuar por cuenta propia. Y derechos humanos es la misma porquería que esta cosa que nos está sitiando. Correcto. Es la misma porquería. En este momento hay enfrentamiento en Ciudad Jardín. Están los indígenas armados, con palas, con armas. Miren, están tirando. En la zona del área metropolitana que conecta con el cercano municipio de Jamurí se presentó el más grave de los enfrentamientos entre los residentes, algunos armados y los indígenas que intentaba bloquearles el paso. La situación se salió rápidamente de control y, al parecer, hubo agresiones graves de lado y lado. Están disparando. Aquí viene la otra porquería. ¡Largo! Desgraciados, ahí sí salen, ahí sí salen, ¿no? Ustedes sí se pueden mover, ¿no? Pedazos de... Alcornoques. Según los habitantes de uno de los sectores residenciales más exclusivos de Cali, ellos no van a permitir, por más tiempo, que los sigan reteniendo en un área de dos o tres cuadras ni que los mantengan dentro de sus hogares sin poder hacer su vida normal ni salir a trabajar como si fueran prisioneros en las cárceles. Muchachos, pilas, los manes se me enfrentaron y me pegaron un rocazo de lichueputa a los indígenas. ¡Ojo, compañeros, agáchense! Al frente de la iglesia La María hubo otro choque entre civiles de Cali y unos manifestantes que se dispersaron. En este video se nota una misteriosa camioneta blanca con vidrios oscuros que retrocede ante una amenaza. A su lado va caminando, al parecer, como custodia, un uniformado y muy cerca de este, un hombre de camiseta blanca saca tranquilamente un arma y dispara a un objetivo que no se ve. Por imágenes como estas, los indígenas aseguran que la policía los está atacando a la par con hombres civiles, presuntamente vecinos de los barrios caleños, que se dejan ver sin esconderse, con armas cortas y largas. En centros hospitalarios fueron recibidos esta tarde al menos ocho indígenas heridos. Fuimos sorprendidos por una turba de gente escoltada por la policía, en donde fuimos atacados con armas de fuego. Tenemos 10 heridos, una persona herida gravemente. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, intervino ante la caótica situación, haciendo un llamado a la minga para que no intervenga como si fuera autoridad en la ciudad. En Cali no pueden haber pretextos para que personas ajenas a nuestra ciudad cumplan la función que debe cumplir nuestra ciudad. Quiero decir con esto, que no me parece bien que la Guardia Indígena esté parando carros, adelantando, digamos, pesquisaje de los mismos. Porque molesta a los ciudadanos y porque muchos de los ciudadanos se indignan ante esta situación. Vamos con moral, muchachos. Yo creo que ya es usted darles tranquilidad a esas personas dentro del cumplimiento de lo que nos toca. Al atardecer de hoy, la policía de Cali expidió un comunicado en el que asegura que intervino en apoyo a un grupo de ciudadanos atendiendo su llamado y ante presuntos ataques contra conjuntos residenciales. Otro combustible para la confrontación civil que padece Cali es la aparición de pistoleros en varios puntos de la ciudad que se transportan en camionetas blancas de alta gama y con vidrios oscuros. Carlos Cárdenas. Mónica, nos dimos a la tarea de buscar entre decenas de videos que circulan en redes sociales sobre el orden público en Cali y encontramos varios casos de camionetas blancas y de pistoleros dentro de ellas baleando indiscriminadamente a la gente. Un carro blanco acaba de pasar disparando, disparándole a todos los jóvenes. Esta semana, misteriosas camionetas de color blanco y vidrios oscuros llegaron repentinamente a algunos sitios de concentración de manifestantes y desde su interior salieron disparos indiscriminados contra la gente que se encontraba ahí. Este video fue grabado en el sector de Siloé, en Cali. A unos cuatro kilómetros del sector de Siloé, en donde ha habido el mayor número de muertos y heridos, pistoleros también en una camioneta Toyota Blanca impactaron a unos habitantes y a una misión médica en el sitio conocido como La Luna. Andan unas camionetas dando bala y no están respetando al equipo médico tampoco, por favor. Guardias indígenas que estaban en la zona intentaron capturar a los pistoleros que disparaban contra unos manifestantes. Hace dos días, un grupo de jóvenes fue atacado a tiros con el mismo esquema de pistoleros de las camionetas blancas en la autopista sur de Cali. Paseó una camioneta blanca que se está devolviendo en este momento, no sabemos si es la misma. Paseó una camioneta blanca e hizo cuatro disparos contra los manifestantes. Ayer, de nuevo, otra misteriosa camioneta blanca se le acercó a un grupo de manifestantes en el sur de la ciudad frente a las instalaciones de la Universidad del Valle y desde su interior abrieron fuego. ¡Pito! ¡Pito! Entre los vándalos también han aparecido hombres sin identificar, usando pistolas y hasta fusiles para enfrentar a sus presuntos opositores. Estados Unidos Pacífica, se pueden escuchar, se pueden escuchar las armas de fuego en este momento. También en el sector de Siloe, en Cali, unos uniformados fueron recibidos con disparos aparentemente de fusil acá. ¡Nos prendieron! ¡Prendieron además con armas de fuego! ¡Fusiles, escucha! ¡Están respondiendo con armas de fuego! En Pereira se está presentando un fenómeno similar. El primer caso parecido a lo que ocurre en Cali fue el del viaducto de esta semana, el que cayó después de recibir ocho disparos el estudiante Lucas Villa. Y en otra manifestación, horas después y a pocas cuadras del atentado contra Lucas, un estudiante de 24 años murió después de recibir el ataque a bala de los pistoleros desconocidos. Y en Bogotá, este hombre fue grabado a unas cuadras de la Universidad Distrital, pasándole una pistola a su parrillero. Los ciudadanos enfrentándose unos contra otros, armas contra armas. Este es el escenario de la anarquía, cuando las autoridades no están en control del orden público. Además de los pistoleros de civil que circulan por las calles de Cali, al menos en dos casos encontramos dos vehículos en que están comprometidos policías de civil y de uniforme. Hoy en Cali fue vista una camioneta blanca aparentemente al servicio de la policía. Coincidencialmente, un vehículo del mismo color, marca y modelo de alta gama de las que transportan a los pistoleros desconocidos que aparecen en las calles en donde hay concentraciones de manifestaciones para disparar contra ellos. La camioneta de esta historia sube por una calle de un barrio exclusivo de la ciudad. Se detiene. Después, por la misma calle, caminan varias personas vestidas de civil, acompañadas de policías uniformados. Cuando se acercan al vehículo, este retrocede lentamente. Nueve hombres abren las puertas de atrás y entran a la camioneta mientras son escoltados por policías en moto. Otra escena parecida también en un vehículo blanco y de nuevo relacionada con hombres de la institución policial fue registrada por manifestantes el jueves pasado. Como en el caso conocido hoy, hace tres días hombres de civil bajaron de este camión cerca del sitio conocido como el Ancla, en el oeste de la ciudad. De inmediato se escucharon disparos. Un camión, furgón lleno de policía. La PM que mencionan es de soldados del ejército que llegaron hace unos días a Cali para prestar la asistencia militar anunciada por el presidente Duque. No actuaron directamente, pero sí se acercaron a ver lo que sucedía y al parecer su sola presencia disuadió a dos hombres de civil que estarían atacando a los manifestantes. Los hombres armados, al verse descubiertos, se dispersaron en varios áreaños. Manifestantes y transeúntes examinaron entonces el camión abriendo sus puertas. Uniformados llegaron a verificar lo ocurrido en presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de guardias indígenas. Se le encontró chaqueta de la policía, se le encontró esposas. Bueno, se le encontró lo suficiente para demostrar que eran policías. El comandante de la policía Cali confirmó que quienes iban en el camión eran hombres de la institución que llegaron a este barrio para atender un llamado de auxilio de los vecinos. Informados llegan al sitio y descienden del vehículo en momento en que se registran disparos provenientes de una multitud. Los líderes del grupo de manifestantes que estaban en el sitio insistió en que si no hubieran estado presentes los soldados, algo grave les pudo haber ocurrido. Noticias Uno tuvo acceso a las comunicaciones de un grupo que se hace llamar Cali Fuerte y cuyos miembros planean cómo convencer a los partícipes en las barricadas de que la retiren y si no, ¿qué sucedería? Juliana Ramírez. Mónica, en los audios se escuchan lenguajes policiales y también ordinarios. Y uno de los participantes dice que el que quiera llevar armas, que las lleve. Algunos ciudadanos en Cali se están organizando para armarse y atentar contra las personas que después de 12 días continúan con los peajes ilegales y saqueos. Un grupo de WhatsApp denominado Cali Fuerte da cuenta de que esto no se trata de algo espontáneo, sino organizado. Yo sé que en este grupo, los que vemos aquí, lo que nos va a sobrar es inteligencia, inteligencia, porque yo sé que en este grupo podemos sacar algo bueno para la ciudad. Podemos tener las tácticas de inteligencia buenas para acoger a esa gente y neutralizarla y sacarla. Inicialmente se planteó que así sería el plan en los peajes ilegales. Una sola persona habla con esa gente por las buenas. Se les hace entender y se les hace caer en cuenta y se levanta todo lo que tengan ahí que esté obstaculizando la vía. En caso de que ellos no dejen, entonces vamos y atacamos ya de otra manera. Algunos de los 120 miembros que conforman el grupo de WhatsApp discuten en un lenguaje policial por qué solo irían contra los peajes ilegales y los saqueos, y no contra los manifestantes que hay en los bloqueos del paro nacional. Si nosotros les ayudamos a combatir los vándalos, por decir así, los 9-16, se está cometiendo el 9-04, a la gente de bien vamos a tener respaldo. Pero si ir a levantar bloqueos, eso es negativo, eso es negativo, eso es complicarse la vida. Eso es rapidito, que puede filtrar información y podemos tener en riesgo las unidades del... En los códigos de la policía, 9-16 es sospechoso y 9-04 hace referencia al delito de hurto. De hecho, uno de los miembros se identifica como un ex explosivista del ejército. Aunque en Colombia no exista la pena de muerte, este grupo ciudadano organizado deja claro que está dispuesto a aplicarla. Que los que quieran llevar armas, que los que quieran llevar cuchillos, que los que lleven todo lo que quieran. Eso hasta que no escuchen sonar unos cuantos, eso no van a dejar la maricada, eso, hijo de puta, vagos. Reiteradamente aseguran que la fuerza pública siempre tendría conocimiento de lo que harían. La policía ahorita no tiene garantías de seguridad. Nosotros lo que podemos hacer es, llegamos al barrio, hablamos con el comandante o con el encargado en la estación y le hacemos saber qué es lo que vamos a hacer, no le vamos a ir a pedir permisos. Este grupo ciudadano armado, que no solo se comunica por WhatsApp, sino también por la aplicación sello, acordó planear todas las operaciones desde una casa ubicada en el barrio Vipasa, donde supuestamente funciona una emisora. Y regresamos a Cali con Víctor Ballestas. Víctor, ¿qué fue lo que pasó en el sector de Siloé, que además es uno de los más deprimidos de la capital del Valle del Cauca, Víctor? Siloé es quizá el sector de Cali que más ha sufrido de los enfrentamientos civiles en las calles. Solo entre sus jóvenes han fallecido siete en estos doce días de paro. Siloé, ubicado en el oeste de Cali, aporta gran parte de la clase obrera de la ciudad. Sus habitantes se sienten discriminados por el resto de la ciudad. Lo que queremos aquí en Siloé es mostrar la otra cara de cómo nos tildan aquí mismo, en el mismo valle, en diferentes partes, que somos los peores. No, aquí no somos los peores. Aquí lo que somos, somos unos guerreros, alguien que amamos y queremos este país. Sin embargo, los vecinos de Siloé advierten que pese a las precarias condiciones de seguridad que padecen, no habían sido víctimas desde hace décadas de una violencia tan profunda como la que han tenido que presenciar en estas dos últimas semanas, pero siguen participando en las protestas. Nuestro contexto histórico nos genera la responsabilidad de salir a las calles. El pasado lunes, siete jóvenes de la zona, uno de ellos menor de edad, murieron en medio de una balacera cuando se encontraban en una velatón. De pronto se apagaron las luces y empezó la masacre. Hemos sido atacados, hemos sido maltratados por la fuerza pública, el ESMAD, la policía, y nos han asesinado muchachos que han estado aquí colaborando aquí en el punto llamado Rompoi de Siloé. Esta semana se han realizado distintos actos para despedir a sus jóvenes. Noticias Uno conversó con el padre de la víctima, Kevin Agudelo, de 22 años. Yo pude ver la herida de mi hijo y es una cosa terrible eso, le entró por aquí y acá en el brazo tiene un hueco muy grande por donde salió la bala. Kevin era técnico del SENA y esta misma semana en la que fue asesinado iba a firmar un contrato con su empresa para ahorrar y poder estudiar la carrera de ingeniería. Eso me tiene muy mal hermano, porque ya teníamos como uno de que pues siguiera estudiando. En las calles de Siloé, en donde se grabaron los nombres de los caídos en un mural, otros jóvenes aseguran que continuarán protestando incluso si termina el paro nacional porque no tienen ninguna esperanza de conseguir un futuro mejor para sí y para sus familias. Las comunicaciones de la Policía Nacional están interceptadas y lo que se habla en los radios de sus agentes hoy se escucha en redes sociales inclusive en Corea del Sur. Noticias Uno confirmó que a pesar de las explicaciones de la policía los hackers siguen en control. Enrique Tapias. Mónica, en principio se dijo que se trataba solo del robo de un radio y la grabación de todas sus comunicaciones, pero el llamado hacker de la fiscalía está emitiendo por sus redes mucho más y dice que hay más en otras redes sociales. Esta semana las páginas web de la Presidencia de la República, el Ejército y también el Senado fueron hackeadas por un grupo de activistas conocidos como Anonymous. Lo cierto es que esas páginas han estado caídas e interceptadas simultáneamente. Lo que están reportando estos grupos activistas no corresponde a lo que nosotros tenemos en los servidores y en la información que se maneja que se opera todos los días en seguridad la información. La policía también señaló que las direcciones, teléfonos celulares y otros datos que Anonymous publicó son de conocimiento público. Hemos encontrado que la mayor cantidad de la información no corresponde a los hechos que grupos activistas u otros sectores de la población se atribuyen como ciertos. Anonymous también publicó en las redes sociales unos audios de comunicaciones por radio entre grupos de policías incluidos los de inteligencia. Sigue bloqueada con más o menos 200 personas en el sector de las 135 en el semáforo. Unas horas después la policía negó que sus comunicaciones hubieran sido infiltradas y que lo que se escuchó es la grabación de dos radios que fueron robados a unos uniformados. La explicación es la siguiente lo que hicieron los delincuentes fue grabar buena parte de la transmisión subirlo a dos plataformas de streaming una de las cuales ya fue intervenida y alojar allí la señal como un sin fin. Pese a la explicación Noticias Uno confirmó con fuentes de total confianza que desde el pasado jueves 6 de mayo las comunicaciones por radio de la policía en Bogotá sí están siendo intervenidas por un grupo de hackers. El famoso exfuncionario del CTI conocido como Hacker Fiscalía y cuyo nombre es Richard Mahog ha estado retransmitiendo en sus cuentas los hallazgos de Anonymous. Vamos a revelar aquí en vivo las comunicaciones de la Policía Nacional de Colombia en este momento lo que están ahorita haciendo. Durante ocho horas continuas Mahog repitió las comunicaciones de la policía de Bogotá que Anonymous hackeó y desde el jueves a hoy otras 16 horas de comunicaciones entre uniformados por frecuencias presuntamente protegidas de informaciones externas. Una vez la policía confirmó que sus redes de comunicaciones sí habían sido infiltradas empezó a enviar mensajes para ser escuchados. Policía Nacional Richard Mahog advirtió que pese a los esfuerzos de la policía la operación de hackeo continuará como apoyo a los manifestantes en el paro nacional. Están en YouTube están en Facebook están obviamente compartidos en Twitter y también están en las dos redes BK y OK de Rusia y en la red África de Corea del Sur. La policía no ha podido hasta el momento encriptar sus comunicaciones ni bloquear a los hackers. Un clamor de caleños políticos y civiles exige la presencia del jefe de Estado en Cali Eduardo López Júquez. Mónica pese a todo el presidente no quiere ir y hasta miembros de su partido están molestos con él por la actitud. Esta noche el Centro Democrático le pidió aplicar ya una reacción sostenida y contundente. Desde el Valle del Cauca exigimos la presencia del gobierno nacional. Presidente Iván Duque como caleño le pido su presencia inmediata en nuestra ciudad. El llamado de la gobernadora del Valle Clara Luz Roldá y del senador Valle Caucano John Milton Rodríguez refleja el desespero y la angustia que viven los habitantes de Cali por los 12 días de protestas y bloqueos en diferentes sectores de la capital Valle Cauca. Las circunstancias de orden público han salido de las manos. Va a esperar a que haya más muertos entre colombianos entre caleños e indígenas. Es momento de que esté en Cali presidente. Los hechos de violencia se han agravado en las últimas horas. Esto no da más espera. Se puede complicar muchísimo más. Mañana viajará a la capital del Valle la Comisión de Paz del Senado y varios embajadores de la Unión Europea para sesionar en audiencias públicas con la comunidad. Para intentar mediación con los manifestantes en el sitio donde están y el gobierno. Tratando de mediar en esta crisis que es nacional pero que tiene Cali sitiaje. Pero nada reemplaza la presencia directa, personal, urgente e inmediata del presidente Iván Duque en Cali. A pesar del llamado de los congresistas el presidente dijo que no irá a Cali y delegó en los ministros de Justicia, Interior y Defensa la atención a la crisis. Yo he tomado la decisión por prudencia de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la fuerza pública que debe estar desplegada en toda la ciudad. Hasta los copartidarios de Duque están molestos con su ausencia. El presidente Iván Duque ha afirmado que para no distraer el trabajo de la policía a Colombia no vendrá a Cali. Miles de caleños confiaron su voto en mí y en usted. Para no distraer a la bancada con su abandono por mi ciudad renuncio a la vocería del Centro Democrático. Los embajadores de la Unión Europea Alemania, Francia y España entre otros acompañarán a la Comisión de Paz de Senado en los barrios de Cali para escuchar de primera mano las denuncias de las comunidades. Luego de identificarse como reportero en el cubrimiento de las protestas en Bogotá, un periodista recibió el impacto de una granada en su cabeza de parte de un agente del ESMAD y como él, otros 46 fueron atacados por policías. Juan Fernando Barona. Mónica, el casco que desde este año hace parte de la dotación de periodistas asignados a las protestas fue lo que le salvó la vida. Él está seguro que si no lo hubiera tenido lo habrían matado. En medio de las protestas un grupo de jóvenes en Bogotá se concentró de manera pacífica en la calle 145 con carrera séptima en donde también se encontraba el ESMAD. Aunque se presentaron algunos roces entre los manifestantes y el ESMAD la situación no estaba fuera de control. Un grupo periodístico del medio pacifista se encontraba registrando lo sucedido. En ese momento pues los manifestantes estaban como más bien casi de retirada algunos. A pesar de que el grupo de manifestantes estaba retirándose de manera pacífica el ESMAD empezó a disparar gases lacrimógenos de manera indiscriminada atacando a los marchantes y también a la prensa entre ellos a Nicolás Sánchez quien en ese momento estaba pidiendo calma a la gente. Uno le dice a la gente que no corra pues tratando de evitar con una estampida o algo así cuando siento que me pega un objeto en el casco. En el video que estaba grabando una compañera suya quedó registrado como el proyectil impacta directamente a Nicolás Sánchez quien por precaución ese día llevaba un casco. Yo estoy hoy con toda la certeza de que por como fue el golpe que fue en esta parte de la cabeza si yo no hubiera tenido el casco a mí me matan. A pesar de que los manuales internacionales y nacionales del uso del arma supuestamente no letales indica que no se pueden disparar estos proyectiles de forma directa al cuerpo en el video grabado se ve que se incumplieron las normas. No se imagina uno nunca que realmente va a terminar uno atacado por un disparo hecho de manera leve por el ESMAD. Un grupo de periodistas que se encontraba registrando las marchas en Cibaté, Cundinamarca fue atacado por miembros del ESMAD a pesar de que los comunicadores se identificaron. ¡Prensa! 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 ¡Quieta! ¡Estamos pronto! Según la Fundación para la Libertad de Prensa más de 40 periodistas y comunicadores han sido atacados por la fuerza pública en las marchas. 88 periodistas han sido víctimas de ataques y de estos hemos identificado que en 47 se trata de o los agresores son integrantes de la fuerza pública. La FLIP manifestó su preocupación porque durante estas protestas se han incrementado los ataques a la prensa generando censura a la hora de cubrir estas manifestaciones. El Papa Francisco frente a una multitud de colombianos sondeando la bandera en el Vaticano dedicó parte de su oración de esta mañana a las protestas en Colombia. Otras manifestaciones están sucediendo en toda Europa. En medio de la oración a la Virgen María que se realizó hoy en el Vaticano en donde un grupo de colombianos se encontraba posando con la bandera al revés y protestando pacíficamente el Papa Francisco se refirió a la situación en el país y a los enfrentamientos violentos que han dejado más de 30 muertos y 300 heridos. También quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia que han provocado muchos heridos. Hay tantos colombianos aquí presentes. Recemos por su patria. En ciudades como Barcelona, Madrid, en España, Milán, en Italia, Nueva York, en Estados Unidos, Berlín, en Alemania, miles de colombianos salieron a las calles para apoyar las protestas y rechazar los abusos de la fuerza pública. La situación en Colombia ha generado la preocupación internacional así como de políticos de Estados Unidos. El representante Jim McGovern y la senadora Jessica Ramos mostraron sus inquietudes. Los sindicatos del Reino Unido y de Irlanda también se pronunciaron y rechazaron los ataques de la policía a los manifestantes. Las fuerzas estatales colombianas han cometido violaciones de derechos humanos a gran escala. También los políticos de Alemania le enviaron una carta al presidente Duque expresando su preocupación y el presidente de Argentina se pronunció en su cuenta de Twitter. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que en resguardo de los derechos humanos cese la singular violencia institucional que se ha ejercido. Otras organizaciones como Naciones Unidas también expresaron su preocupación por lo que está pasando en Colombia y pidieron que pare la violencia policial en contra de los manifestantes. Colombia clasificó de 52 en el ranking de mejores países que incluye a 153 pero se rajó en cultura lo que indican los indicadores. La Universidad del Sur de California publicó hoy su índice de buen país que clasifica a 153 en ciencia paz clima prosperidad bienestar y cultura y en la que califica a Colombia en el puesto 114 debajo de Nicaragua Perú Honduras y Guatemala esto indica que Bogotá es apenas suramericana esto es lo que indican los indicadores ya regresamos este es Noticias Uno la red independiente síguenos suscríbete y activa tus notificaciones en nuestro canal de YouTube Noticias Uno Colombia para que estés informado de todas las noticias y sigas nuestras emisiones en vivo gracias por elegir la independencia el nuevo ministro de Hacienda José Manuel pues el país continúa convulsionado luego de que la propuesta inicial de tributaria del gobierno Duque que ya fue retirada en la que se pensaba recaudar 23,4 billones de pesos con impuestos en medio de la peor crisis social económica que ha vivido el país sacara a la gente a las calles asegura que no es posible trasladar para el segundo semestre el trámite de la tributaria como lo han pedido algunos partidos políticos que está anterior al ambiente político complicado un ambiente social difícil y esta propuesta lo que hace es que propone una financiación para el gasto social hoy en el país nosotros no podemos dejar de entender la urgencia de lo social es decir nosotros no podemos ser indiferentes con los más vulnerables de la sociedad no podemos ser indiferentes al informal al micro y pequeño empresario su principal visión es lograr recaudar al menos 14 billones de pesos con una nueva propuesta conformada hasta el momento por impuestos temporales que para algunos críticos se constituirían un gran problema para el siguiente gobierno esta reforma social y de estabilidad fiscal tiene que tener un compromiso con la generación de ingresos permanentes y con la generación de ingresos transitorios y tendrá gastos permanentes y gastos transitorios hay que lograr técnicamente un equilibrio entre lo uno y lo otro pero con un principio también y el principio es no afectar clase media no afectar sino por el contrario beneficiar a clases menos favorecidas y más vulnerables y acudir al sentido solidario que ya expresó el sector empresarial Restrepo aseguró que aunque el 80% del gasto público es inflexible a la baja por temas constitucionales y de deuda pública se viene un programa de austeridad en el gobierno ambicioso así mismo aunque siguen analizando propuestas dijo cómo se hará el aumento de impuestos para el 1% más rico del país hacerlo por la vía de por ejemplo algunos temas de sobretasa en renta temporal para empresas eventualmente prorrogar el impuesto al patrimonio por un periodo de tiempo incrementar los impuestos a los dividendos sobretasas en renta para personas de más altos ingresos en nuestra economía creo que ese es el camino el nuevo ministro de hacienda se comprometió con revisar la transparencia de los datos de la cartera que dirige el primer crédito para un joven significa no solamente su ingreso formal al mundo financiero sino también el primer paso en un camino en el que si no toma precauciones puede sufrir el historial crediticio es su carta de presentación corresponde al registro de las obligaciones que usted ha contraído durante toda su vida con bancos y establecimientos de comercio como almacenes de cadena cuentas de celular televisión y teléfono generalmente el historial crediticio es lo primero que mira una entidad financiera para autorizarle un crédito pero cómo adquirirlo si no cuenta con ese registro histórico que compruebe que usted sí pagará lo que le presten puede empezar a endeudarse con montos pequeños a través de tarjetas de crédito para jóvenes o tarjetas de crédito de comercios para sucesivamente ir aumentando su capacidad de endeudamiento pero lo ideal para contrarrestar la falta de experiencia con créditos es optar por abrir una cuenta de ahorro en la que mueva recursos a seis sean pocas cantidades constantemente también puede optar por contratar servicios a su nombre como una línea telefónica fija internet o un plan celular la compañera de un concejal de Ocaña Norte de Santander presentó en redes las heridas que dice ella le causó él la policía la rescató en medio de la paliza pero se abstuvo de capturarlo y luego él intentó una explicación Sara Sepúlveda Mónica en su explicación él dice que se trató sólo de una discusión como las que tienen todos con sus parejas y junto a su post está la confesión de que acosa a su vecina espiándola para verla desnuda la noche del viernes pasado la joven santanteriana Johanna Espejo de 23 años fue agredida verbal y físicamente por su pareja David Arias concejal del partido de la U en Ocaña Santander cuando él llega en la casa en horas de la noche llega a agredirme físicamente llega a golpearme bastante en la cara hace tres años se habían convertido en pareja y desde diciembre habían decidido conformar un hogar aunque el concejal Arias de Ocaña había mostrado un temperamento explosivo nunca antes había agredido a Johanna de manera física él anteriormente sí había sido agresivo conmigo verbalmente en cuanto a palabras a expresiones a groserías pero el día del viernes ya fue un caso totalmente diferente ese día él le había reclamado la demora de Johanna en un almuerzo y la acusó de serle infiel cuando el concejal llegó a la casa que compartían ella estaba dormida pero los golpes con que la atacó sin previo aviso la despertaron yo logré escapar ese día ya que gracias a los vecinos en medio de que él me estaba ahorcando yo pude en un momento gritar y pedir auxilio la policía llegó al domicilio junto con los vecinos como consta en un video en que Johanna llora mientras les explica a los agentes lo que había sucedido al fondo se ve el concejal agresor aunque los patrulleros ayudan a la víctima a salir del edificio según ella no arrestaron a su pareja puse la denuncia ante la fiscalía ya contraté un abogado y el abogado a partir de mañana día lunes se va a empezar todo el proceso para que le caiga todo el peso de la ley Johanna acudió al hospital y también fue atendida por una psicóloga ese mismo día el concejal Arias tal vez dándose cuenta de que la violencia intrafamiliar podría afectar su carrera política le pidió a su víctima que no lo denunciara para no perjudicar su reputación pero Johanna continuó con sus denuncias en las redes y empezó a circular su historia Arias contestó con un trino que lo hunde más en su desprestigio de ciudadano de bien hicieron un show de una discusión como si todos en algún momento no la han tenido en fin la hipocresía como si fuera poco este hombre que ocupa una curul en el consejo de Ocaña alardea en videos que él mismo publica de espiar a su vecina mientras ella se baña y en otros videos se jacta de no ir a su casa durante varios días por estar de juerga con sus amigos Noticias Uno intentó contactarlo para conocer su versión de los hechos pero no contestó su expareja Joana espera que se haga justicia en este caso y que este avance antes de que su agresor vuelva a atacarla o que repita su conducta con otra joven El exceso de sueño es un niño decaído y triste a veces es el niño que está más inoportuno más imprudente con una energía un poco más hostil incluso conductas más violentas Aunque algunas personas con depresión tienen hijos con este mismo trastorno no necesariamente se trata de un componente hereditario Si mi ejemplo es un papá y una mamá deprimidos pues más o menos mi crianza va a tener este contexto de modelo un modelo depresivo un modelo depresivo de crianza En cuanto a por qué se deprime un niño hay muchas variantes de persecución como el bullying o el matoneo en el colegio burla discriminación problemas escolares razones por las cuales un niño puede empezar a tener comportamientos depresivos que los padres pueden identificar Ya la depresión tiene que ver con la intensidad y la frecuencia es decir una cosa es estar triste un día una parte del día otra cosa es que lleva dos semanas todas las dos semanas triste llorando de día llorando de noche con una angustia que no cesa problemas para dormir Como padres se debe atender cualquier señal de sus hijos pues si esta tristeza es intensa es frecuente o en su discurso incluye un desapego a la vida o hacia las cosas que antes le gustaban hay que actuar una simple cita de valoración podría hacer la diferencia Aunque son los estudiantes los principales partícipes en la protesta nacional sus universidades han resuelto apoyarlos con acciones que van desde la asesoría legal hasta el techo para refugiarse y pasar la noche si es el caso Los jóvenes estudiantes son mayoría en la población manifestante y es por esto que las instituciones donde estudian se han ofrecido para apoyarlos Diferentes consultorios jurídicos de universidades como el Rosario el Externado o la Sabana ofrecen gratuitamente representación legal si algún joven aunque sea de otra universidad la necesita además la Universidad del Rosario en Bogotá ha ofrecido la sede del centro para aquellos que se encuentran atrapados a causa de los enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes se puedan quedar a dormir Por su parte la Universidad Externado también ofrece ayuda psicológica no necesariamente a manifestantes sino también a jóvenes que se sienten abrumados por la situación nacional Estoy aquí para acompañarlos en diferentes temas vitales a nivel emocional vocacional o en sus relaciones En el eje cafetero la Universidad Tecnológica de Pereira universidad donde estudia Lucas Villa el rector dio a conocer su rechazo por este hecho y por la violencia Rechazamos de manera contundente y vehemente cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas Junto con Luis Fernando Gaviria los rectores de otras seis universidades emitieron una carta resaltando la importancia del movimiento social que hay en el país y proponen temas de discusión como el desarrollo económico y el derecho a la educación Un ejército de adolescentes coreanos seguidores de los intérpretes del llamado K-pop se vinculó a las protestas de Colombia saboteando los hashtags que escogieran Las jornadas de protestas en Colombia no solamente se tomaron las calles sino también se adueñaron de las redes sociales La manifestación virtual más viral de esta semana fueron la de los K-popers Así se les denomina a los fans de la música surcoreana el K-pop Los seguidores de esta música son jóvenes que saben cómo manejar las redes sociales y que una de sus prácticas es sabotear las tendencias con las que no están de acuerdo Esta semana los K-popers bloquearon los hashtags en Twitter que estaban en contra del paro nacional En sus cuentas usaron estos hashtags a favor del paro pero les ponían información del K-pop Las redes se llenaron de música coreana junto con fotos y videos de sus cantantes Los mensajes en contra del paro se perdieron entre tanto contenido asiático Los fans explican que se ponen metas semanales y se organizan para que no se viralice el contenido que ellos deciden Esta semana llegaron a tener 10.000 tweets por cada tendencia que quisieron silenciar La mejor información la encuentras en Facebook Noticias Uno Twitter arroa Noticias Uno e Instagram Noticias Uno Colombia Gracias por elegir La Independencia Una parte de la banda sonora de las marchas han sido las canciones de Residente El cantante puertorriqueño lo sabe tanto así que tuvo una reunión virtual con la familia de Lucas Villa y con lágrimas en los ojos lo invitó cuando se recupere a la casa de su familia Lo siento bien cabrón porque mi familia los veo ustedes y me pongo en el lugar de ustedes bien cabrón Así que nada espero que perdonen porque yo no yo no me yo no no me gusta hacer esto pero nada me pongo en el lugar de ustedes y los entiendo y les digo que sigan así como familia Lucas siempre va a estar ahí y yo espero verlo algún día y conocerlo está bien así será dale les mando un abrazo y nada que Colombia se siga manifestando puñetas nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana a ustedes como siempre gracias por elegir la independencia Pélicos Pélicos Gracias por ver el video.